Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de que el pueblo de Cajamarca hoy día se une a una buena causa, a una causa importante en el gobierno nacional. Yo quiero destacar tres cosas importantes. La educación, la seguridad ciudadana y proyectos como el turismo para Cajamarca, porque sinceramente estamos regados, estamos en crisis en Cajamarca y tenemos que dar alternativa y solución para salir de la vida. Mira, yo creo que lo más importante, como yo decía en el discurso, es saber de gente que viene de la zona más humilde, de los hogares más humildes, que realmente sienten la pobreza, palpan la pobreza, viven la pobreza y que solamente así sabrán que las necesidades que tiene el pueblo tienen que ser solucionadas. Yo creo en César Acuña Peralta, porque realmente va a cambiar y va a revolucionar la política en nuestro país. Bueno, yo todavía no soy candidato. Hay una propuesta de postular al Congreso que se está evaluando, que se está discutiendo, todavía no es una realidad, pero sinceramente si eso fuera así, me parece importante dar algunas iniciativas legislativas respecto al turismo, potenciar el turismo en nuestra región y otra propuesta importante es que la minería, de la cual hemos vivido 20 años, tenga que cambiarse las normas y la legislación en este aspecto. Por ejemplo, la tierra ahora solamente les pertenece a los comuneros y a cualquier peruano, la zona superficial, la zona subterránea del terreno, no le pertenece al poblador común y corriente, sino al Estado, de tal forma que si encuentran, por decir, cualquier mineral dentro de la propiedad de un comunero, es un suplicio para este comunero. Hay que cambiar esta legislación, hay que ser los propietarios, no solamente de la zona superficial, sino también del subchuelo. Bueno, la verdad es que nosotros estamos viviendo una época política muy distinta a las anteriores. Ahora se dice lo que sea con el solo hecho de querer enigrar, de querer bajar la llanta, como se dice, a políticos que están en el sentimiento y en el corazón del pueblo. Nosotros no estamos de acuerdo, y ahora recién se acuerdan de César Apuña, cuando ya está repuntando las encuestas. Ahora van a venir achacando varias cosas, y eso, a lo que se ha referido Humberto, tiene toda la razón que debemos dejar de lado eso. Las propuestas se tienen que discutir, se tienen que plantear, y las mejores tendrán que quedar para que nuestra población tenga una vida mejor, una calidad de vida cada vez mejor para nuestras familias y nuestros hijos.